También el senador y vocero por el partido de la liberación dominicana, en este caso hizo un llamado a los partidos políticos y sectores de la sociedad civil a unir esfuerzos para buscar una solución con Haití, todo esto debido a la situación que se está viviendo en el río Masacre. Se hace necesario, se hace necesario que el liderazgo político dominicano, así como el epicopago dominicano, las diferentes confederaciones de iglesias, el gobierno, reitero, el liderazgo político, las academias y organizaciones de la sociedad civil, celebremos un encuentro para coordinar un programa de acciones sobre las crisis que se tienen actualmente con Haití. Este es el momento de que dejemos los intereses individuales de lado y arropemos una misma causa en colectivo para defender la integridad territorial de la República Dominicana. Es importante, presidente, que le prestemos atención a esto. Hoy Dominicana perdió la batalla. Por eso digo que será un día oscuro y negro en nuestra historia. Y esta batalla le podrían llamar, como las otras batallas tienen nombre allá, batalla de Belén, batalla de Caputillo, le podrían llamar la batalla del canal. Yo le llamaría la batalla de las mentiras. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se originó esta batalla? ¿Por el canal de los haitianos? Mentira. Lo dijo el canciller cuando estuvo aquí, sabe que ese canal tenía más de ocho años. Eso fue un proyecto politiquero que comenzó Michel Martelly por allá hace unos años. ¿Cómo tenían que darle pie a una mentira? El canal de la vigía, otra mentira. Eso no es posible, ya lo han explicado, bomba, lo que sea, eso no es posible, otra mentira. La apertura hoy del comercio de la frontera, otra mentira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!